Al celebrar la participación de la gente durante la concentración del sábado pasado en ocasión del aniversario de la expropiación petrólera, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que este evento ratifica que la transformación no se puede llevar a cabo sin el respaldo popular. Señaló que los cambios por los que pugna su gobierno pretenden hacer a un lado los privilegios de las minorías y desterrar la corrupción. Aseveró que evidentemente los cambios generan una reacción de aquellos que no quieren que las cosas cambien, que buscan mantener el estatus quo, los que quieren conservar, de ahí lo del conservadurismo. Aseveró que para enfrentar estas reticencias al cambio solo es posible con el respaldo del pueblo, de lo contrario, tendríamos que someternos a los intereses creados, no se podría avanzar, las presiones del extranjero. Hay quienes apuestan por que se trate a México como una colonia, no un país independiente. Pidió que se difundiera el video de la concentración del sábado y los problemas de internet que dilató su transmisión le dio pauta para señalar que mantiene su objetivo de llevar el internet a todo México. Llevamos cuatro años trabajando y no hemos podido. Espero que antes de terminar se cumpla con este compromiso de que haya internet para todos. Hay mucha demagogia en el manejo de la tecnología. La fibra óptica es algo que requiere no solo de líneas generales sino lo que se llama la última milla. Hemos levantado 12.000 torres en todo el país. Nos ha llevado tiempo, pero como somos perseverantes vamos a cumplir con el propósito de que haya internet para todos. Nos vemos en el próximo video.